Buenas noches. Mi nombre es Nacho González y mi nombre es Sheila del Bosque. Vamos a tocar unos tangos para ustedes y bueno es un momento muy especial están todos este hace mucho tiempo en sus casas y esperamos que esta música los haga sentir un poquito mejor. Bueno, gracias por acompañarnos. Sé que es un momento muy difícil para todos, pero espero que esta música es going to help a little bit at least, even in these hard times. We're going to play three tangos, como los extraños, la última curda en Nostalgias. ¡Gracias! 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 Eso fue como dos extraños que es la historia de dos personas que estuvieron juntos en un momento y muchos años después se vuelven a encontrar y son como dos extraños, como dos extraños. Ahora hacemos la última curda de Aníbal Troilo. Este es un tango de Aníbal Troilo. Troilo era un tipo de Duke Ellington de Tango. Él tenía estas grandes orquestras. Y vamos a hacer esta versión que es un poco pequeña, pero espero que les guste. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Bueno, esta es nuestra última canción. El nombre es Nostalgia. Y bueno, espero que este concierto fue algo útil para ustedes en cualquier manera Espero que ustedes estén disfrutando esta tarde con nosotros Y espero que te vean pronto Nostalgias 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 Bueno, muchas gracias. Eso fue el tango Nostalgias Esperemos que estén pasando lo mejor posible esta cuarentena Les mandamos un beso grande Y muchas gracias por todo el apoyo que nos dan Nostalgias Nostalgias